Prepárate para lo que viene. Jackson Storm pertenece a la nueva generación de corredores de alta tecnología. ¡Eh, campeón! ¡Has hecho una buena carrera! ¡No vas a ganar esto! De los creadores de Buscando Dory y del revés... ¡Esta es mi última oportunidad! Nunca volverás a ser el corredor que fuiste. ¡Buena suerte, campeón! ¡La necesitarás! Yo decidiré mi final. Voy a por ti, Storm. Cars 3 de Disney y Pixar. 14 de julio en cines.